Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Baila, bacata, bacata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero y cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy, 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 pal, pal Tene, Mr. K Si, pa, dime Miki, 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 M La industria es J Balvin No hablas mucho Dark and B Siga rompiendo Chivo Uh Chivo 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 Gracias.